¡Suscríbete! 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 Me encanta el tema del día de hoy en Cuerpo Vital. Vamos a hablar de pacientes oxígeno dependientes. Uno a veces definitivamente no piensa en este tipo de pacientes. Y un poco conversando con mi invitada del día de hoy me dicen, son muchos los pacientes que requieren oxígeno todo el tiempo para vivir. Nuestro programa va a estar maravilloso. Si usted tiene inquietudes, ya sabe que nuestra línea telefónica está disponible, 664-9880. Antes de saludar a mi invitada, quiero que veamos la nota introductoria que nos tiene preparada nuestro productor Andrés Felipe Quina. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono CO2 procedente del anabolismo celular. El aparato respiratorio generalmente concluye tubos, como los bronquios, las fosas nasales usadas para cargar aire en los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. El intercambio de gases es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono del ser vivo con su medio. Dentro del sistema albolear de los pulmones, las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono se intercambian pasivamente por difusión entre el entorno gaseoso y la sangre. Así, el sistema respiratorio facilita la oxigenación con la remoción contaminante del dióxido de carbono y otros gases que son desechos del metabolismo y de la circulación. También ayuda a mantener el balance entre ácidos y bases en el cuerpo a través de la eficiente eliminación del dióxido de carbono de la sangre. Entre los factores más comunes que pueden desarrollar enfermedades en el sistema respiratorio está el tabaquismo. Entre las enfermedades más comunes está el asma y el cáncer de pulmón, entre otros. Ese es nuestro tema el día de hoy en nuestro programa. Digamos que nuestro tema es pacientes oxígeno dependientes. Qué bueno que usted haya, digamos, a través de esta nota, entendido la importancia de la respiración y digamos que cómo se da este intercambio gaseoso para que entienda a veces lo difícil que puede llegar a ser la vida de alguien que necesita todo el tiempo oxígeno. Pero afortunadamente ya existen empresas serias, calificadas, que le pueden brindar el mejor servicio a aquellas personas y que definitivamente le pueden mejorar o brindar una buena calidad de vida a estos pacientes. Está con nosotros la doctora Cristina Avendaño. Ella es terapeuta respiratoria y es la consultora clínica para Colombia de Nonin. Doctora Cristina Avendaño, qué placer tenerla aquí en nuestro programa. Bienvenida. Liliana, muchísimas gracias por tu invitación. A mí como siempre es un gusto venir a acompañarlos, además con este tema que es tan importante en este momento para todas las personas que tienen o utilizan oxígeno en su casa. ¿Son muchas, doctora, las personas que son oxígeno dependientes? Muchísimas, Liliana. Nosotros tenemos un cálculo de más de 4.000 pacientes a nivel nacional. Solamente el Valle del Cauca pues tiene aproximadamente mucho más de 2.000. En este momento estamos sufriendo pues básicamente las consecuencias de enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, producto del tabaquismo, producto de los estilos de vida que en algún entonces pues la gente cocinaba con leña, cocinaba con carbón. Entonces estos pacientes requieren utilizar oxígeno en su casa. También los pacientes que tienen fibrosis pulmonar lo utilizan. Entonces realmente la cantidad de pacientes está en aumento además y tienen diferentes sistemas y diferentes fuentes de oxígeno en sus hogares. Triste que la cifra digamos vaya en aumento, ¿no, doctora? Sí, así es, Liliana. Realmente, vuelvo y te repito, yo de todas maneras pienso que a pesar de que tenemos muchos pacientes hay muchos que están subdiagnosticados, es decir, que no se les formula el oxígeno para la casa y los estudios dicen que si usted utiliza, usted tiene la indicación para usar el oxígeno y lo utiliza por más de 15 horas, usted tiene posibilidad de aumentar la sobrevida de su enfermedad. ¿Qué quiere decir? Es decir, si usted está enfermo y a usted el médico adecuadamente le manda un examen en donde evalúa la cantidad de oxígeno que usted tiene en la sangre. Adicional a eso, evalúa cuál es el uso de su oxígeno cuando usted hace ejercicio por medio de una caminata de 6 minutos, pero además evalúa cómo usted utiliza el oxígeno, cómo funciona el oxígeno en la noche cuando usted duerme, o sea, esas tres cosas. Y luego le formula el oxígeno, usted tiene la posibilidad de que le formule esto en su casa y usted mejora los años en los que usted va a estar vivo a pesar de que usted esté enfermo. Ya, es una cosa súper importante y yo pienso que todavía hay pacientes pues que no tienen la posibilidad de acceder a un examen clínico muy completo para que le formulen su oxígeno en casa y esto lo cubre la EPS, lo cubre la EPS todo, el sistema, el dispositivo y el seguimiento en casa. Doctora, entonces digamos que en este momento hay pacientes que tal vez no estén recibiendo o digamos que su capacidad física no le permite ingresar el oxígeno adecuado y estén empezando tal vez a fallar porque es que digamos, doctora, los riesgos de que uno no tenga una buena oxigenación son altísimos. Sí, Lidiana, como ya veíamos en el video, el oxígeno es la gasolina que nosotros necesitamos para poder producir energía. Hay dos cosas súper importantes, la nutrición, es decir, lo que nos comemos, más el oxígeno que respiramos del aire ambiente. Normalmente nosotros respiramos el 21%, ¿sí? El aire que está aquí no es 100% oxígeno, tiene nitrógeno, tiene otros gases. Entonces nosotros respiramos realmente a una concentración del 21%, esa es la fracción inspirada de oxígeno, a lo que le denominan FiO2. Bueno, entonces cuando tus pulmones se dañan, como mostraban en la crónica inicial, cuando se daña las bolsitas que están al final, el alveolo como tal y no se puede producir ese intercambio entre el CO2, que es lo que se produce como el desecho después de utilizar yo el oxígeno para producir energía, cuando yo no puedo botar ese CO2 por cualquier cosa y además no puedo ingresar el oxígeno, pues no tengo energía. Entonces es el paciente que se torna, se denomina hipoxemia, entonces es el paciente que tiene mucha dificultad para correlacionarse con los otros, ya hablábamos por ejemplo, es irritable, se le dificulta caminar, algunos hablar, porque les falta el aire, ellos refieren, me falta el aire. Son pacientes que normalmente están alcanzados para poder respirar y a veces van al médico y les dicen, no, ya es una enfermedad porque ya usted ya, no, o sea hay que hacer otras pruebas y además se puede mejorar ese proceso suministrando oxígeno en el domicilio y se lo cubre la EPS, vuelvo y repito, eso lo cubre el POS. Yo decía, doctora, un poco al inicio de nuestro programa, son muchas las personas que necesitan este oxígeno, digamos para vivir, pero afortunadamente hay empresas que ya se están encargando de una buena regulación, de poder brindarle la buena información al paciente, de darle todo para que esto sí se lleve a cabo de forma óptima. Claro que sí. Bueno, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta con los pacientes que ya les formulan el oxígeno en su casa es que ellos deben hacer parte de un proceso de educación, ¿sí? Este proceso de educación consiste en que ellos aprendan de su sistema de oxígeno, de cómo funciona. Entonces lo primero es saber cuál es la fuente, es decir, de dónde sale el oxígeno, porque él no va a tomar el oxígeno simplemente el aire y el ambiente como lo hacemos todos, sino que existen diferentes fuentes. ¿Cuáles son estas fuentes? La más común y la más antigua que digamos todos lo conocemos es un cilindro de oxígeno o las famosas balas de oxígeno. Yo quisiera mostrarles aquí que enfoquemos mientras para que todos podamos observar cuáles son esas fuentes de oxígeno que ustedes van a encontrar. Entonces, los cilindros de oxígeno pues son suministrados por varias compañías que te lo llevan a tu casa, pero es importante tener cuidado en la posición de ellos, en dónde lo vas a ubicar, en lugares aireados, no puede estar cerca de fuentes de calor, por ejemplo, lava la estufa, el gas, no, porque es oxígeno presurizado. Estos tienen muchas ventajas y es que da un muy buen litraje, por lo tanto, usted puede dar muchas concentraciones de oxígeno con él, pero también tiene desventajas y es que requiere de su recambio aproximadamente cada dos a tres días dependiendo del sistema que le hayan formulado de oxigenación y esto pues es costoso porque hay que pagar, igual la EPS te cubre, pero para las EPS es costoso, algunos pacientes también quieren tener otra adicional, entonces es costoso. Encontramos los concentradores de oxígeno, que son estos de aquí, son los más utilizados, son los más utilizados en este momento, son muy buenos, una muy buena opción, este equipo toma el oxígeno del medio ambiente y por medio de unos filtros separa el nitrógeno para que quede el oxígeno puro, ¿eso qué quiere decir? Que usted le puede dar más litros y por medio ya del sistema usted puede aumentar la concentración de oxígeno inspirado. Ahora vamos a explicar los sistemas. Él, hay que tener unas precauciones, ¿cuáles? Ya les expliqué que básicamente este equipo lo que hace es separar el oxígeno por medio de unos filtros, pues esos filtros requieren de un mantenimiento, hay que cambiar los filtros, ¿sí? Hace ruido, él es ruidoso, entonces hay que dejarlo por fuera de la habitación y tener una extensión para poder que llegue a donde está el paciente el oxígeno y por otro lado hace, como él utiliza un compresor para tomar el aire del medio ambiente, pues también hace calor, entonces es importante tenerlo por fuera de la habitación. Tenemos ahorita el oxígeno líquido, que está poniéndose muy de moda, básicamente es oxígeno en forma líquida porque está a menos 180 grados, se utiliza un tanque nodriza o tanque madre, que es un tanque grande en donde te lo lleva la compañía, pero es importante que el paciente pida la mochila de oxígeno o el tanque pequeño, para que además estos sistemas deben generar independencia en los pacientes, o sea, un paciente que está en su casa oxígeno dependiente no quiere decir que nunca más puede volver a salir porque entonces es imposible, no, hay otros sistemas que son sistemas portátiles de oxígeno, entonces tenemos unos concentradores más pequeños, tenemos las mochilas del oxígeno líquido y unas balitas pequeñas que usted puede, digamos, llevar fácilmente, que no son tan pesadas y puede transportarlas, tienen un maletín muy cómodo. ¿Qué tiene malo? Las balitas, que las balitas no duran sino dos, máximo tres horas, mientras que el oxígeno líquido te puede durar hasta cuatro, seis horas, dependiendo del sistema que tengas. Lo mismo, estos concentradores portátiles sí te duran mucho más, muchísimo más, pero pues algunos tienen costos diferentes. Realmente el desconocimiento de la gente de los sistemas, yo he encontrado pacientes muy tristes en su casa, es que como yo no puedo volver a salir, yo tengo que quedarme aquí porque yo necesito este aparato, sin este aparato no puedo vivir, pero hay formas, ellos pueden seguir llevando su vida normal, ir al parque, caminar, salir a cine, ir a una comida, es seguir su vida normal. Porque hay formas definitivamente, ya las vemos ahí en sistemas portátiles, se los llevan, salen con ellos y tienen su oxígeno todo el tiempo. Ese es nuestro tema del día de hoy, pacientes oxígeno dependientes, digamos estamos explicándole un poco y dándole a conocer, cómo es que se debe realizar todo este proceso, cómo se debe suministrar el oxígeno y los cuidados que se deben tener con cada uno de los artículos, que más adelante ustedes los van a ver necesarios para darles ese oxígeno a las personas. Voy a hacer pausa para comerciales y retorno con mucha más información en Cuerpo Vital. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa, exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa y sombras llenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas, deliciosas. Y no nos confundas, somos Arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, fina, te necesito. Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. La, la, la. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la fina. Plumones Fiesta 45 de Faber Castell. Más grandes, más fáciles de sujetar. Con zona antedislizante y zona para tu nombre. Plumones Fiesta 45. Faber Castell, tu compañía para toda la vida. Ahora el estuche de 12 colores trae gratis dos lapices de grafito, un borrador y un tajador. La nueva cadena de peluquerías Viu. Comodidad, precios económicos y calidad. Asesoría personalizada con los mejores profesionales de la belleza. Peluquerías Viu. Con una amplia gama de servicios para su cuidado. Sucursales en los más importantes centros comerciales de la ciudad. Peluquerías Viu. Calidad y precios económicos. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no. Me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. ¿Dónde donar? No, nunca se me ha ocurrido. Para beber excusas, comparte lo que llevas dentro. Dona sangre. Dona plaquetas. Hemos centro Cruz Roja Valle. www.donosangre.org.co Hace 150 años, sembramos una semilla que lo hizo todo más dulce. Por generaciones, esta semilla la hemos nutrido con dedicación para hacer mucho más que azúcar. Con conciencia para generar energía renovable y preservar nuestros recursos naturales. Y con compromiso por el bienestar de nuestras comunidades. Y esta semilla tiene mucho más para dar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. Llegan los hechos noticiosos que marcan a la humanidad día a día. Con la mejor información que transcurre minuto a minuto. Los hechos de la ciudad, la nación y el mundo están aquí, en el informativo 14. Acompáñenos de lunes a viernes a la 1 p.m. y a las 6 p.m. por el canal 14, Televisión para Todos. Nuevo Lavalosa Losi Plus, único con cápsulas de humectación que por sus ingredientes naturales cuidan y protegen tus manos y el medio ambiente. Solo con Lavalosa Losi Plus tienes manos consentidas. Perdón, ¿sabes dónde queda el Teatro Central? Claro. Eso puede pasar cuando te cuidas con Chocoline. ¿Usted sabe dónde queda el Teatro Central? Es bajo en calorías, sin azúcar, cero colesterol y es delicioso. Chocoline, se te siente y se te ve. Qué bueno que continúen con nosotros. Estamos en vivo y en directo y nuestra línea telefónica está disponible 664 98 80. Hoy hablando de pacientes oxígeno dependientes. Conversando con la doctora Cristina Vendaño, terapeuta respiratoria, consultora clínica para Colombia, Benónim. Si usted desea contactarla, adquirir de pronto mayor información, puede encontrarla en su celular 310-824-6045. 310-824-6045. Doctora, decíamos en el bloque anterior, digamos que aquellas personas que necesitan oxígeno son las fumadoras, digamos, o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también aquellas que de pronto su trabajo los ha llevado a que tengan una deficiencia, digamos, en este aspecto. Sí, los pacientes de oxígeno dependientes, como les decía, normalmente inicialmente hacen un examen médico que consiste en diferentes pruebas que les hacen a ellos. Por lo general lo que se termina diagnosticando con estos pacientes es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que para poder explicarle a las personas que están en la casa es como una combinación entre una inflamación de los bronquios, severa, constante, crónica, que se denomina bronquitis, un enfisema que es cuando ya las bolsitas, los alveolos están así como fofos, ahí no se puede hacer intercambio gaseoso, y el asma que es cuando el bronquio se cierra y entonces no le entra el aire. Eso es como para explicar de una manera pues muy escueta lo que significa el EPOC. Pero por otro lado hay una enfermedad que se denomina fibrosis pulmonar, y es una enfermedad que se produce por lo general por situaciones medioambientales o de comportamiento de los pacientes. Hablemos específicamente, por ejemplo, la fibrosis es producida por enfermedades del trabajo, como los pacientes que trabajaban en minas, pacientes que trabajaban digamos con sustancias que podían aspirar, asbestos, contando dinero, que cocinaban con leña, con carbón, los docentes que manejaban en esa época, no habían tableros pues de estos de marcador sino tiza, bien, es decir, hay muchísimas, pero muchísimas, la lista es supremamente amplia de las sustancias que después hacen daño al pulmón. Entonces después de diagnosticados con esta enfermedad, pues hay daños que ya no son reversibles, que ya el pulmón no se puede, es decir, no hay una cura para que el pulmón se mejore, ya el daño está hecho, ya la cicatriz está hecha. Entonces aquí es donde lo que debemos hacer es suministrar, ayudarle a ese paciente para que tenga una mejor calidad de vida y eso qué quiere decir, que al tener una mejor calidad de vida, su sobrevida, es decir, su tiempo, va a aumentar. ¿Cómo? Pues suministrándole el oxígeno necesario, ¿sí? Porque en situaciones en donde los órganos vitales como el cerebro, los riñones, no reciben el mismo corazón, los vasos de los pulmones no reciben el oxígeno adecuado, pues eso se hace una cascada y usted termina sufriendo otras enfermedades que pueden agravar su situación inicial. Por eso el oxígeno es súper importante. Doctora, ¿hay pacientes que necesitan oxígeno, digamos, por algunas horas al día y otras todo el día? Sí, efectivamente, sí, o sea, eso es súper importante también. A veces las personas dicen, ahora me van a mandar oxígeno y yo nunca, nunca, todo el tiempo, siempre. No, eso depende del nivel en donde se encuentre su enfermedad, de las pruebas que le hagan. De esa misma manera a usted le van a decir cuántas horas usted debe utilizar el oxígeno, ¿sí? Ahora, la evidencia médica dice que si usted utiliza más de 15 horas el oxígeno al día, ya los estudios dicen, usted va a mejorar su sobrevida, ¿sí? Pero entonces pensemos, ¿eso qué quiere decir? Muy probablemente usted va a utilizar el oxígeno durante la noche y de pronto en las tardes y en la mañana usted como se levanta renovado, muy bien oxigenado, usted puede hacer sus actividades diarias, y de pronto ya en la tarde usted requiere ponerse el oxígeno, usted empieza a sentirse fatigado y duerme con él, ¿sí? Porque los sistemas son muy cómodos y fáciles de utilizar. Son estos que tengo aquí, que les quiero mostrar. Que queremos hablar de ello, pero le quiero preguntar un poquito, digamos, como en ese tiempo, ¿el oxígeno es un medicamento, no, doctora? Que se quede tenerlo claro. Es un medicamento y por ser un medicamento tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, y también tiene sus efectos adversos y sus complicaciones en el uso, ¿sí? Por ser un medicamento debe tener una fórmula médica, ¿sí? Un terapeuta respiratorio, un, como yo, no puede formular el oxígeno. Un fisioterapeuta, un enfermero, no puede formular el oxígeno. El oxígeno lo debe formular un médico, un médico y ojalá fuera un neumólogo, ¿sí? Porque son ellos los encargados de hacer una evaluación muy completa de ese paciente y de decir cuál es el sistema que el paciente debe tener, ¿sí? Ahora, el seguimiento del paciente, el control, el apoyo a ese paciente, lo hacen profesionales como los terapeutas respiratorios que están entrenados para hacer un adecuado seguimiento de los pacientes, una educación adecuada y que ese sistema realmente funcione y haya adherencia al tratamiento. Como es un medicamento, su abuso también va a crear problemas. Exacto. Sí, encontramos su abuso y mal uso, además, ¿cierto? El oxígeno, por ser un medicamento, se ha comprobado también que produce toxicidad. Es decir, usted se puede intoxicar de tomar el oxígeno en la concentración que no es y, de hecho, hacerle daño a la célula. Por eso usted tiene que usar el que es. En los niños es supremamente dañino, puede producir una enfermedad que se llama fibroplasia retrolental en donde se enferma la córnea y se puede quedar ciego, ¿sí? El oxígeno tiene, como es muy bueno también, en el momento en que usted lo use exageradamente, puede producir también radicales libres que dañan todos los procesos celulares. Entonces, este sí es muy bueno, pero bien utilizado, ¿sí? Bien usado y con la indicación adecuada. Los pacientes oxígeno dependientes deben recibir y, de hecho, lo reciben como unas instrucciones para saber cómo es su uso, a qué horas, digamos, debe ponerse el oxígeno, cuántas horas al día, cómo es todo este proceso. Me iba a hablar, doctora, digamos, del sistema, ¿no? Bueno, un paciente que es oxígeno dependiente es importante que sepa varias cosas. Lo primero es cuál es la fuente. Entonces, ya hablamos de las fuentes. De las fuentes que son cilindros. Los cilindros, yo tengo un concentrador. Entonces, cuando vaya el médico, doctor, yo tengo una fuente, mi fuente es un cilindro, mi fuente es un concentrador, yo tengo oxígeno líquido en mi casa, ¿sí? Luego debe saber cuál es su sistema de oxígeno. Entonces, normalmente los pacientes son formulados con oxígeno por medio de cánula nasal. Los sistemas de oxígeno se dividen en dos, sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo, como por ejemplo la cánula nasal, se llaman de bajo flujo porque ellos utilizan bajos flujos para ser puestos y, por lo tanto, entregan concentraciones bajas, algunos, la mayoría. En este caso, la concentración depende del patrón respiratorio del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un paciente que tiene dolor, que está agitado y el médico le formuló a 3 litros por minuto, ¿cierto? Y eso le va a entregar una concentración específica. Pero si ese paciente se pone agitado porque tiene dolor, porque está ansioso, porque se puso a llorar, porque yo no sé qué, a pesar de los 3 litros no le va a dar exactamente la concentración que el paciente necesita. No se la va a entregar. Entonces, eso es un sistema de bajo flujo. No entrega la F2 exacta, o sea, la concentración exacta, porque depende del patrón respiratorio del paciente, de un patrón respiratorio normal, tranquilo, si le entrega la que es. ¿Cierto? Si no, digamos que se bloquea, por así decirlo, no. No es que el equipo se bloquee porque el equipo sigue, sino que muy probablemente hay que aumentarle un poquito el flujo mientras pasa el momento de dolor, no es que, pero eso no lo deben hacer los pacientes. Si el médico considera que necesita un equipo de bajo flujo, es porque él ya ha considerado que pueden haber momentos en los que él tenga dolor o que vaya a caminar y con eso es suficiente para él, porque precisamente para eso se hacen unas pruebas con oxígeno, sin oxígeno, para ver cómo reacciona el paciente. Dentro de los sistemas de bajo flujo también hay algunos que, por ejemplo, se utilizan de manera hospitalaria, que son las máscaras de reinhalación, y en este caso, pues, estas sí entregan concentraciones súper altas. En la casa, por lo general, no mandamos esta, pero se los muestro para que sepan que hay algunos sistemas, pues, digamos, adicionales. Pero en la casa sí hay máscaras. En la casa sí tenemos máscaras simples, por ejemplo, de oxígeno, que son sistemas de bajo flujo, no se utilizan mucho porque producen laceraciones en la piel, tenemos situaciones, pues, en que hay pacientes que sufren de claustrofobia y no se sienten cómodos con esas máscaras, entonces, por eso, digamos, que lo más cómodo es este. Ahora, hay unos sistemas que se denominan ahorradores de oxígeno y son muy chéveres. Es la misma cánula, pero como con una bolsita aquí, o sea, esto es gruesito, tiene como unas bolitas o unas valvulitas que usted se cuelga en el tórax y ahorra el oxígeno, entonces, el paciente se siente cómodo también, por ejemplo, ante esas situaciones donde tiene que caminar o en donde tiene que utilizar extensiones para estas cánulas, le sirve, le mejora. ¿Lo ahorra por qué, doctora? Digamos, porque se queda como... Porque se queda ahí como un reservorio, ¿sí? Eso es muy chévere. Ahora están los sistemas de alto flujo. El más conocido es el sistema Venturi. Entonces, hay de dos tipos. Sistemas Venturi, como este que se llama nebulizador Jet, que trae una manguera corrugada aquí, tiene agüita, el oxígeno es nebulizado, o sea, así como un humito que le da. Se utiliza con máscara. Ya casi no lo utilizamos porque es que el cambio de esta agua y, digamos, produce muchísima humedad relativa en la nariz, que le aumenta mucho las secreciones a los pacientes. Entonces, utilizamos estos sistemas que se llaman los sistemas Venturi, que se utilizan también con humedificación, pero no son nebulizados, lo cual permite que le entregue la FiO2, o sea, la concentración de oxígeno exacta. Entonces, ellos vienen marcados aquí, ¿sí? Entonces, dicen, mire, este usted lo debe poner a tanto litro y le entrega tanto porcentaje de oxígeno. Aquí, este tiene, aquí, por ejemplo, tú decías, te dice, mire, si usted me pone a 10 litros por minuto, yo le entrego el 50%, y resulta que él tiene una, esta casita, en donde usted lo tiene que colocar. Todos los pacientes que tengan esto siempre deben buscar que debe tener esta compañía, porque aquí se hace el reservorio de lo que hablábamos y le entrega el oxígeno exacto. Entonces, así el paciente llore, tenga dolor, haga un poquito más de ejercicio, siempre le va a entregar la FiO2 exacta. También tenemos este sistema Venturi, aquí se va graduando, el porcentaje de oxígeno es muy chévere, es muy bueno. Pero digamos que todo eso, doctora, que estamos explicando al paciente, tienen que explicárselo y de hecho se les explica. Totalmente, Liliana, mira, este programa es maravilloso, porque yo sé que hay mucha gente que no recibe información, que le llega su sistema a la casa y no sabe cómo ponerse esto. Entonces, yo he encontrado pacientes con mangueritas solas de estas, así en la casa, haciéndose así, porque mientras que llegan, ¿esto cómo se pone? Es que esto aquí no pone. Entonces, hay personas que no saben cómo se utiliza, y por esto el seguimiento de los terapeutas respiratorios es muy importante con estos sistemas, es supremamente importante. Yo la escucho, doctora, y esto definitivamente ha habido avance impresionante Claro, imagínate, por ejemplo, antes los sistemas todos venían con estas mascaritas, esta es una máscara pediátrica, por ejemplo. Ustedes ven que aquí, pues ellos, es cómodo y todo, pero ahorita, por ejemplo, las mascaritas vienen con sistemas siliconados, suaves, que se adaptan a la piel, que tienen unos orificios que disminuyen muchísimo la sensación de claustrofobia de los pacientes. Entonces, cada día, digamos que la industria ha innovado más para que estos pacientes se sientan mucho más confortables y su calidad de vida sea mejor. Y además, como te digo, digamos que ahora ya no hay excusa de decir es que estoy enfermo y ya nunca más mi vida se acabó. No, por el contrario. Hoy en día estamos enfermos y la industria nos ofrece todas las soluciones para poder estar mucho mejor. Ahorita hablábamos un poquito, doctora, digamos que las personas que manejan oxígeno en casa informan o deberían informarle, digamos, a sus vecinos, incluso, a las empresas, digamos, de energía, de gas, que manejan oxígeno en casa. Sí, eso es muy importante ante una emergencia, ¿cierto? De todas maneras, las empresas que suministran el oxígeno, que venden los oxígenos, ellos tienen su mapeo y tienen, digamos, unos reportes que deben pasar de dónde se encuentran esos cilindros de oxígeno y las condiciones de esos cilindros. Así como nosotros tenemos nuestra bala esta quemada en el carro para los incendios, los extintores tienen una, digamos, una fecha de vencimiento y las balas tienen unas resistencias específicas. Lo mismo sucede con los cilindros que ustedes tienen en sus casas. De igual manera, los concentradores, te decía, los filtros, son súper importantes cambiarlos, esos filtros y esos equipos tienen unos mantenimientos preventivos. Yo he encontrado pacientes que llevan uno, dos, tres años y nunca han ido a hacerles un mantenimiento. O sea, eso ya no le está entregando el oxígeno concentrado que usted necesita porque usted nunca le ha cambiado los filtros al concentrador, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esas cosas son muy, muy importantes. Después me dice, doctora, digamos, si todas estas cánulas, nasales, las mangueritas también requieren un recambio o un mantenimiento, una higiene. Y le voy a preguntar cuando regresemos de comerciales si hay manera de uno saber cómo está el oxígeno, digamos, del cuerpo, si hay manera de medirlo y de medirlo fácilmente. Vamos a hacer pausa para comerciales, pero antes, como todos los jueves, ya está en el estudio número dos nuestro productor Andrés Felipe Quina con nuestra sección Salud al Día. Andrés Felipe, ¿cómo estás? Liliana, muy buenos días a usted y, por supuesto, a su invitada, la doctora Cristina Avendaño y a todos los televidentes del canal 14 Televisión para Todos. Este es el espacio de la ciencia y la salud. Bienvenidos a Salud al Día. Maxence, de seis años, que nació sin su mano derecha, se convirtió en el primer niño francés con una prótesis impresa en 3D, una tecnología barata y lúdica que no cuenta con ningún aval médico, pero que, sin lugar a duda, le ayudará a mejorar su calidad de vida. Maxence nació hace seis años sin su mano derecha. El pasado lunes, gracias al apoyo de una fundación estadounidense, se convirtió en el primer niño francés en utilizar una prótesis impresa en tecnología 3D. Hasta la fecha, se han suministrado más de 1.500 prótesis a través de esta plataforma estadounidense que hace el enlace entre las impresiones 3D y los niños que les falte un dedo o una mano. Él va a descubrir cosas que nosotros hacemos con las dos manos, como andar en bicicleta. Él ha hecho muchas cosas con una mano y nunca le molestó, pero ahora va a ser más fácil para él. La tecnología barata y fácil de usar no cuenta con ningún aval médico. Incluso, se espera que tenga que ser reemplazada varias veces a lo largo del crecimiento de quien lo porte. Es muy conmovedor verle agarrar cosas con su mano derecha y ver cómo se impresionó de poder mover la muñeca y la mano. Es muy conmovedor. Para los expertos, el mayor interés radica en lo divertido que puede resultar para los niños, ya que con sus distintas formas y colores, les puede dar la impresión de un disfraz. Algo que una prótesis común no haría. Para los padres de Manxen, el objetivo está cumplido, mejorar y ver sonreír a su pequeño día a día. África celebró este mes el primer año sin poliomelitis en el continente, una etapa decisiva hacia la erradicación de esta enfermedad a nivel mundial, según la ONU. África cumple un año sin polio. El último caso conocido de poliomelitis se registró en Somalia el 11 de agosto del 2014. Pero se debe esperar dos años sin nuevos contagios para que una zona sea considerada totalmente libre de la enfermedad. Y no se descarta que haya habido casos aislados sin registrar. Esa enfermedad, altamente contagiosa, afecta sobre todo a los niños menores de 5 años. En pocas horas puede provocar la parálisis y en ciertos casos es mortal. La UNICEF, que juega un papel clave en las campañas de vacunación, celebró el logro, aunque aseguró que aún queda mucho trabajo a nivel mundial. En países como Afganistán y en Pakistán, la enfermedad sigue siendo endémica. Recuerde que nuestras citas son todos los jueves a las 11 de la mañana en el programa Cuerpo Vital. Hasta pronto. Patojito Patojito Productos con toda una tradición en limpieza Ropa blanca Ropa y prendas de color Cocinas Vajillas Pisos Baños Familia Patojito Productos de alta calidad a un bajo costo Inhala Exhala Cuando te relajas, tu piel también lo hace Nuevo jabón dorado, té verde y oliva Una exótica mezcla de exclusivos ingredientes que te llevan a ti y a tu piel a un nuevo estado de ánimo Relajación La mejor amiga de tu belleza Jabón dorado Inspira tu piel Tu día nunca se acaba Por eso, para ayudar a mantenerte saludable y con energía Toma Centrum diariamente Centrum La fórmula completa con la combinación ideal de vitaminas y minerales que necesitas para vivir al máximo Centrum Completo de la A al CIC ¿Te parecen lindos? Pues no lo son Son criaturas que dañan tus dientes Combátelos con Orbit La goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber Orbit Cuida tu boca Gustosita se preocupa por tus hijos Por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá ¡Telly! Nueva Gustosita Mesa Con 40% menos grasa Con 5 vitaminas Ahora Gustosita llega a la mesa Suavecita y deliciosa Te encantará Con 40% menos grasa ¡Es una delicia! Nueva Gustosita Mesa Con 40% menos grasa Y 5 vitaminas Deliciosa Y su precio Te encantará Por fin en Colombia Un pretratamiento para tu ropa Que funciona KH7 Quita manchas Porque funciona Para La magia de hacerlo bien Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de mil médicos de EMI cada año Cuando se trata de cuidarte nunca será suficiente Por eso tenemos más de mil médicos listos para atender EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio Contigo cuando lo necesites Vigilado Super Salud Cocinando con la 14 Un espacio para conocer lo mejor de la cocina nacional e internacional Reconocidos chefs comparten sus recetas y secretos culinarios Explosión a los sabores con el sensor del calor Es importante quitarle las venas porque es lo que le da el amargo al pimentón El aceite es para que la mantequilla no se queme Arriesgate, toma nota de las mejores preparaciones y sorprende con nuevos sabores Con la edad la piel pierde su volumen, expresión y definición Eucerin Volume Filler con Magnolol restaura la pérdida de volumen Y redefine el contorno facial para un rostro rejuvenecido Nueva Eucerin Volume Filler Más volumen, más expresión Que bueno que continúen con nosotros Seguimos en vivo y en directo en nuestra línea telefónica está disponible Nuestro tema hoy, pacientes oxígeno dependientes Que uno increíblemente pensaría que no son muchos Y ya la doctora nos dio cifras que lo asustan Son muchos los pacientes en Cali que necesitan oxígeno todo el tiempo Digamos para mejorar su calidad de vida, su condición Pero hay que tener una buena información Saber cómo manejarlo en casa, por fuera Y afortunadamente, y por eso al inicio lo decía Me gusta mucho este programa Poder brindarles a todos ustedes esta información Conversando con la doctora Cristina Vendaño Terapeuta respiratoria y consultora clínica para Colombia de Nonin Nonin, doctora, ¿es una empresa justamente de oxígeno? Sí, Nonin es una empresa que se ha encargado del monitoreo De la oxigenación en el domicilio Por medio de uno de sus productos Nosotros tenemos unos dispositivos que ustedes pueden tener en casa Para monitorear la cantidad de oxígeno que el paciente está utilizando Se llaman pulsoxímetros Son unos dispositivos pequeños como estos Y básicamente yo quiero mostrarles Qué es lo que sucede con estos aparaticos Bueno, los pulsoxímetros son unos dispositivos Que se encargan de medir el oxígeno Que se encuentra en el lecho del dedito Entonces el paciente se lo pone en el dedo Y el equipo por medio de una luz roja y otra infrarroja Con un emisor de luz y un receptor Que se ubica arriba y abajo del dedo En esa lucecita Mide cuánto porcentaje de oxígeno está alcanzando en el dedo En el organismo el paciente Porque solo basta de esa muestra Para poder saber cuánto satura el paciente Es un procedimiento que es no invasivo No hay que chuzar, funcionar Muy fácil de utilizar Pero además lo más importante es no solo tener la medición Sino hacer un control de esa medición Entonces los pacientes deben hacer un diario Un diario en donde ellos anotan Cuánto saturan en la mañana Cuánto saturan cuando caminan Cuánto saturan en la tarde Cuánto en la noche Antes de acostarse Y ellos así pueden ir regulando Me está sirviendo mi tratamiento de oxígeno O no, yo creo que estoy bajando mi saturación Antes me iba mejor Cuando estaba por ejemplo Hacía mi caminata en el parque O cuando iba a acostarme Saturaba mejor Y van anotando Entonces llevan su diario Y lo llevan a donde está su médico Y le muestran al médico Doctor, mire Estos son mis porcentajes de saturación Así es como me estoy comportando Y con esto el médico puede tomar decisiones Porque lo que sucede con los pacientes Es que sin una medición objetiva Sin un monitoreo objetivo Le dicen al médico No, pues ¿Y cómo usted ha sentido? Bien Entonces el médico dice Ah, bueno Y resulta que el paciente Ha estado saturando Un paciente con EPOC Saturando por ejemplo 96%, 98% Con oxígeno Probablemente no necesita el oxígeno No lo necesita Entonces el médico pronto le va a decir Usted está mejorando Ha mejorado Estás viendo la rehabilitación pulmonar Estás combinando tus medicamentos Te voy a bajar el oxígeno Imagínense Te puedo quitar el oxígeno Ya continuamos Doctora Un poco ahondando en este tema Voy a saludar a María Quien nos llama a través de nuestra línea telefónica 664-9880 María, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Bienvenida María A nuestro programa Cuéntanos Bueno, muchas gracias Es una pregunta para la doctora Mi madre tiene 78 años Ella se llama Melina Zapata Tiene EPOC Y está en tratamiento Pero con un disquecito Que se llama Serentide Y le causa muchos calambres En las manos y en los pies Todavía no ha llegado A lo del oxígeno Mi pregunta es ¿Por qué le causa tanto calambre En las manos y en los pies? María, gracias por participar En nuestro programa Al línea telefónica disponible 664-9880 Bueno María Lo más importante Es que tu mamá Ya está diagnosticada Tú sabes que tiene EPOC Está utilizando Un muy buen medicamento Este medicamento Es uno de los medicamentos De control de la enfermedad Pero es probable Como yo le he explicado Ahorita a Liliana Todos los medicamentos Tienen unas indicaciones Contraindicaciones Pero también unos efectos adversos Entonces es probable Que ese medicamento Haya que cambiarle Que no sea el medicamento Para ella Y esto lo ajusta El neumólogo Y le envíe Un medicamento diferente Que sea mucho mejor Tolerado por ella Y que disminuya Esos calambres Que ella está sintiendo En las manos Y en los pies Hay que buscarle Porque por allí Sí, sí es probable Que ese no sea El medicamento Para ella Doctora ya dice Todavía no ha llegado A necesitar oxígeno Digamos que Siempre un paciente Con EPOC Va en algún momento A necesitar el oxígeno O puede regularse bien Sí Liliana Depende De muchas cosas ¿Sí? Primero El diagnóstico De la enfermedad A tiempo ¿Sí? Que se ira al neumólogo Y que el neumólogo Diga en qué grado Se encuentra el EPOC O sea, qué grado EPOC tiene el paciente Los pacientes Deben ingresar A un programa De rehabilitación pulmonar En estos programas De rehabilitación pulmonar Además de darles Educación Que es la base Fundamental De cualquier programa De rehabilitación Reciben también Unas indicaciones De actividad física Con unas terapeutas Especialistas En rehabilitación Que les explican Cómo deben hacer Los ejercicios Y empiezan a mejorar Su función muscular Respiratoria Entonces por eso Muchos no requieren El oxígeno Porque empiezan Es como entrenar Así como usted Entrena sus músculos De sus brazos De sus piernas Los futbolistas Pues para ser Unos mejores futbolistas Y meter todos los goles Entonces también Los pacientes con EPOC Si entrenan sus músculos Su diafragma Sus músculos intercostales Sus músculos para la respiración Ellos pueden mejorar Esos procesos Pero además Pueden empezar A ahorrar el oxígeno Una muy buena técnica Para los pacientes con EPOC Para que empiecen A ahorrar el oxígeno Y cuando se sienten ahogados Es utilizar la respiración De labios fruncidos ¿Cómo es? Yo siempre les digo Es como si Estuvieran oliendo una rosa Entonces profundo Huele la rosa Y estuvieran soplando una vela Entonces con los labios fruncidos Sopla la vela Largo, largo, largo Hacer esto Hace que ellos Mejoren sus procesos Cuando están disnéicos Los hace tranquilizarse Y mejorar su proceso De respiración No es bueno Con la boca abierta Respirar angustiado Sino así Inhala la rosa Sopla la vela Y entonces así Mejora muchísimo su proceso Buenos consejos Alba María ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Alba María Bienvenida a nuestro programa Cuéntanos Para averiguar ¿Qué beneficios Trae el SIGPAC? ¿Sabe que es doctora cierto? Bueno Voy a hacer pausa Para comerciales Alba María Pendiente de tu respuesta Después de estos comerciales Ya regresamos En la 14 de los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes 10% de descuento en medicamentos La 14 siempre te da más Me atreví Y me cuido comiendo bien Hoy Isabel me recuerda que todo es posible Y hace mi vida más práctica y descomplicada Isabel, el atún de hoy Línea de arroz premium castellano Única en su género Castellano El arroz que le cambió la historia Al arroz en Colombia Castellano Acompaña a Alex y Zoe A vivir maravillosos y extraños sucesos En el mundo mágico de Animalia Donde los animales habitan y hablan Estos niños con sus nuevos amigos Gabubo el gorila E Iggy la iguana Deben salvar Animalia De los malvados y cómicos villanos La cita es todos los sábados A las 8 y 30 de la mañana Y los domingos a las 9 de la mañana Por el canal 14 Televisión para todos La nueva cadena de peluquerías View Comodidad, precios económicos y calidad Asesoría personalizada con los mejores profesionales de la belleza Peluquerías View Con una amplia gama de servicios para su cuidado Sucursales en los más importantes centros comerciales de la ciudad Peluquerías View Calidad y precios económicos Lo natural como nunca te imaginaste Vitú, belleza vital ¿Te antojaste? Ve por un alpiné El placer de combinar Pato sabe lo desagradable que es cambiar la sucia canasta Por eso presenta su nuevo Pato Discos Activos Inserte el aplicador en el tubo Quite la tapa y colóquelo en el inodoro Nunca más tocará la canasta Y disfrute de una semana de limpieza y fragancia en cada disco Nada es difícil para Pato Continuamos en Cuerpo Vital Nuestro tema pacientes oxígeno dependientes Pero Alba María, una televidente nos llama y nos pregunta sobre si es bueno el CIPAP Bueno Alba María, claro que sí El CIPAP es una presión positiva continua en la vía aérea Es un aparatico que se pone, se puede utilizar con o sin oxígeno Dependiendo como lo haya formulado el médico y por lo general se utiliza para los trastornos de sueño Eso es el CIPAP Y tiene muy buenos beneficios, ¿por qué? Porque mantiene el alveolo, o sea las bolsitas que mostrábamos Abiertas al final de la aspiración Y por lo tanto mejora la ventilación del paciente Y si tiene oxígeno pues va a mejorar también la oxigenación Doctora, nosotros veníamos ahí en el monitoreo un poquito Da digamos dos resultados, ¿qué es? Bueno, como es pulso y eximetría, entonces muestra el pulso Pero también muestra la frecuencia cardíaca del paciente Entonces así uno se va a dar cuenta pues realmente que el paciente Cómo funciona su frecuencia cardíaca es muy importante En 20 segundos se da uno cuenta, ¿no? Sí, es muy importante eso también, Liliana Porque la gente cree que yo me lo pongo y eso no me sirve Porque no, hay que esperar un ratito, 20 segundos El equipo se toma el tiempo, hace el análisis y como ustedes pueden ver Muestra inmediatamente cuánto es la saturación Y cuánto es el pulso que el paciente tiene Esto es muy chévere, es un equipo muy compacto Además fácil de utilizar, lo pueden llevar a todas partes Y puede hacer un monitoreo muy, pero con muy buena, muy fidedigno Es fiel, exacto, los datos son fiel Y doctora, lo importante es que la persona digamos tenga un ritmo para tomárselo Es decir, yo todas las mañanas me lo tomo, cuando hago ejercicio me lo tomo Exacto, sí, el paciente debe hacer su diario El diario es muy fácil de llevar El paciente tiene básicamente, perdón El paciente tiene básicamente un aparatico Voy a mostrarles aquí rápidamente el diario que deben usar Nosotros tenemos unas guías especiales para los pacientes oxígeno dependientes Una cosa que no tocamos, Liliana, rápidamente la digo Y es cuando usted es oxígeno dependiente y va a viajar en avión Ah, claro Es importante informar siempre a la aerolínea Para que ellos dispongan todo lo que sucede dentro del avión Referente a la presurización del sistema Y todo eso es muy, muy importante Bueno, entonces como les decía, aquí está el diario El diario básicamente es una hojita que usted elabora Donde va la fecha, la hora, la actividad que usted estaba haciendo ¿Cierto? ¿Cuánto? Por ejemplo, si usted va a caminar Pues anotar cuánto duró la actividad, si usted estaba cocinando En fin Y luego anotar cuánto le satura usted Cuánto es la pulso y oximetría Y cuánto tenía el pulso Cuánto tenía la saturación, cuánto tenía el pulso Y luego esto lo analiza el médico Y le puede dar muy buenas indicaciones sobre su sistema de oxígeno Doctora, aquí el tiempo vuela, muchas cosas se nos quedan Pero hay que tratar de hacer otro programa de ellos Porque definitivamente son muchos aquellos que necesitan esta información Sí, Liliana, muchísima gente que hay que educar En el uso de sus sistemas de oxígeno En cómo los deben Nos faltó muchas cosas sobre cómo se limpia Cómo se mantienen Qué precauciones deben tener para que no se vayan a hacer daños con ellos Espero que podamos hacer otro programa Y podamos ahondar mucho más en el tema Por supuesto, muchísimas gracias Doctora Cristina Avendaño Terapeuta respiratoria consultora clínica para Colombia de Noni Tres, diez, ocho, veinticuatro, sesenta, cuarenta y cinco Cualquier información adicional que deseen Tres, diez, ocho, veinticuatro, sesenta, cuarenta y cinco Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy Nos vemos el próximo martes Que tenga una feliz tarde Tres, diez, ocho, veinticuatro, sesenta, cuarenta y cinco ¡Suscríbete al canal! Tres, diez, ocho, veinticuatro, sesenta, cuarenta y cinco